El presidente de México planea llevar programas del bienestar a Colombia y Chile en su visita que hará a América del Sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en el mes de septiembre viajará a Colombia y Chile con el objetivo de dar continuidad al diálogo bilateral con su homólogo Gustavo Petro y con ello incentivar el intercambio de las mejores prácticas de ambos gobiernos. En conferencia de prensa matutina, el presidente indicó que ha dialogado con el presidente de Colombia sobre la prevención del tráfico de drogas, temas que será de gran relevancia durante su reunión. El gobierno de Colombia dijo, conoce la situación sobre los daños que causan las sustancias ilícitas, por lo que el gobierno de ese país busca alternativas para erradicar los cultivos de coca y el tráfico de drogas. El presidente mexicano sostuvo que el gobierno de México atiende las causas de la violencia y la migración a través de los programas para el bienestar, iniciativa que se replicaron en países de Centroamérica y del Caribe como una acción de cooperación regional en beneficio de los pueblos. Además insistió que es necesario hablar con países como Colombia respecto al combate al crimen organizado, ya que se debe empezar por acabar con la desigualdad y la pobreza. Ante ello, planteará al gobierno colombiano los programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya se aplican en otros países y que está dando buenos resultados. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de México está buscando unificar las naciones y atacar los problemas desde la raíz, buscando siempre el bienestar de las familias. Confirmar que sí vamos a visitar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia como el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. Este es el recorrido que vamos a hacer en América del Sur. Por ahora, pero sí Colombia y Chile. En el caso de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico. Y también de la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas que originan la violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y hay que cambiar las circunstancias, hay que combatir la desigualdad, combatir la pobreza, hay que garantizar oportunidades de trabajo, salarios justos, hay que atender a los jóvenes, hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Buscar vivir en una sociedad mejor, eso es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia. No se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas, con amenazas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. No, eso no funciona, como lo expresaste. Cada vez que aplican esos planes autoritarios, que muchas veces violan derechos humanos, porque son licencias para rematar heridos en enfrentamientos, masacres, torturas, todo eso no resuelve. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Esto los conservadores no lo internalizan. Les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Para ellos lo que tiene que aplicarse es la ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo. Para que nos quedemos tuertos y chimuelos todos. Por eso se burlaban, ¿no? Y se siguen burlando. Cuando hablo de abrazos, no balazos, tengo la convicción de que esa es la estrategia. Atender las causas. ¿Por qué tanto consumo de droga? Porque hay insatisfacción. Porque hacen falta deseos para vivir, para triunfar, para ser feliz. Todo se enfoca hacia lo material. Y ese modelo pues ha resultado un fracaso. Nosotros nos hemos protegido por por nuestras costumbres, por nuestro pasado, por el México profundo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho a que no se consuma drogas en México. Es indudable que hay tráfico de droga. pero no consumo o es muy poco el consumo. Estaba yo viendo unas estadísticas porque estoy pendiente. Si se incrementa el consumo en México se nos podría muy difícil la situación. Porque eso sí es complejo, no es fácil enfrentar el problema de la drogadicción si hay demanda. un poco lo que lamentablemente les pasa en Estados Unidos. es lo que es Gracias por ver el video.